Muteta Soy yo, cabro Cuidate que yo estoy aquí en el... Te voy a seguir todo el rato Coma, hijo, coma Coma, coma ¿Qué me tocó, chat? ¡Aló! ¡Oh, qué pasó! ¡Ay! ¡Ohhh! ¡Al pico, weón! ¡Déjenlo jugar un poco! ¡Oh, weón! Primero, voy a decir... El tío se llama Rapi, mira Voy a decir de que entiendo la mecánica de que como que me transformé en algo Es un sabotaje Ay, ay, ay Bueno, me transformé en algo, bajé... Y estaban muertos No sé cuántos cuerpos viven Me salía para reportar, pero no me fijé dónde Eso Te va para culiar este anterior enredado, weón A ver, nosotros estábamos todos transformados en una esquina Entre todos nosotros, había un weón entonces, por si nos sabotió Y nos cambió Yo llegué recién, estaba en la cocina Ya... Ah, eso no le creo ¡Bien! El chat está... aquí está... detentivo Sí, pero no podíais contar con ellos Si nosotros no hablábamos, pero esos weón ¿Estáis viendo el stream? ¿Te cachas? Aaaaaah Ahora tenís dos... Nooo no, ya lo cachas Es mentira weón Queso... ¿eres tú entonces? Nooo es mentira el Moic no tiene dos pantallas No... no... si tengo mi celular No, ahí está mi chat, mira Como la campaña, güey. Ahora tiene el celular, nooo, rarísimo. Se lo está metiendo todo. Muy raro esta actitud. ¿Qué estoy sintiendo? Votaría el Dazen, pero está mal, así que no sé, güey. No tengo idea, yo recién llegué. Sí, me tiro, güey. Güey, el Lager no dijo nada. Oye, pajéame. El buen Yamal, ¿no? Igual es por mi, chueblo. El buen Yamal, ¿no? Oye, yo no soy, por favor. ¡El Lager! No, güey. Por favor, no. Bueno, cabrón, nos mantenemos ahí bien escondido. Puedo usar el cuerpo de alguien más. ¿A quién le puedo echar la culpa? Al Blackbeam. No, al Blackbeam no, al 12. ¿Qué va el pico con esa nube? Cabros, sí. Cabros pocos, ¿fian ustedes? Claro. ¿Cómo se murió el 12? Sí. ¿Tienen tareas que hacer? Sí. ¿Quién hace primero sus tareas? Porque si no, vamos a movernos acá de rato. Mira, yo ahora estoy en jungla, tengo una en laboratorio, una en dog, una en splash. Ah, bueno, en maflita. ¿Qué pasó? Yo tengo una al lado de cafetería. Todavía andaba al reactor, venía bajando la escalera de donde está el motor superior. Y creo que antes de subir para allá, vi al Dylan, güey. Pero no estoy seguro si vi a alguien más. Por eso estoy en jungla. ¿Abajo? ¿Abajo? Es decir, desbloqueamos el reactor nosotros, güey. Por culparme, güey. Entonces no tengo idea de quién fue, pues, güey. Pero encontré el cuerpo acá del reactor. El más cercano es el Dylan. Mmm... No, es que yo iba al laboratorio, güey. Yo ni siquiera estaba viendo la hueá del núcleo. Estaba viendo la hueá del laboratorio, porque tengo una ahí en el dog y en el splash. Está todo por la izquierda. No fue el Dylan, entonces. ¿Y el Moai? Yo estoy yendo a cafetería. ¿Cuál es cafetería? ¿Allá arriba? Arriba. ¿A la chucha? ¿Y tú, Blackbeard? Yo estoy con los cabros. Pero quiero que organicemos quién va a hacer las tareas primero. Hagámosla en grupo, güey. Yo salgo y aparezco para el lado izquierdo. Bueno, a mí me quedan tres. Y están todos en el mismo lado. ¿Puedo confiar en Blackbeard, güey? ¡Ja, ja, ja! Ya, pues, güey, te he preguntado, ¿puedo confiar en ustedes? Ya, si es Blackbeard igual. No puede matar a los dos, así que era... Pero espérate, pero eso es verdad. Jaime, Holly. ¿El Blackbeard está con ustedes? Sí. Hice un hecho. ¿Está con nosotros? Ah, chucha. Perdón, Blackbeard, entonces... Pero eso está esperando que nos terminemos, que nos denociemos... Desde que vas a ser Jaime, te boté. Nada personal, hermano. Mira, mira, espera. Quiero estar con ustedes, pero... Tenemos que andar juntos, porque si uno se separa y justo muere, caguillo. Por echarme la culpa, güey. Entonces... Tenemos que andar juntos. Síganme a mí, síganme a mí. Ya, ¿quién va a hacer las tareas primero? Yo, yo, yo. Jaime nunca la hace, así que sí. Juan, cuando estés listo, Nico, muévete pa' todos lados. Y eso es como señal de que están todas hechas. Ya. No puede ser que el Mafla y el Dilan sean, porque el Mafla le está echando la culpa al Dilan, po, güey. Pero puede ser una técnica, po, güey. Yo bendigo a todos mis amigos, güey. ¿Ya entonces el Mafla? Ah. ¿Cómo es la güey? Incluso la próxima, cuando te fuiste a Cesar, yo voté por ti. Oh. Ya, pero... Para que no dudara, para que no dudaran de mí. Puede ser Muay Jr. que está muy callado, o se está metiendo el pedazo... Para atrás, güey, hermano. Yo al Muay le creo que no es, güey. Oh. ¿Quién te...? Oye, Muay. No, Blackbird, te pedí perdón que el Jaime dijo. Yo confío y me boté así a la rápida, güey. Mati, vale por el follow. No. 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 Pero güeyon. Perd consumption es que apretaron, que es Cesar Live, güey... Oye, oye... Oye, güeyon. No, a zeigtar&. No, a pues... No, 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 yo no fui. Habían dos Cesar Live y uno de los Cesar Live mataron. Espera, espera, espera. ¿Cómo? ¿Dónde estáis? Ma, ahí estáis,ISS. En la cafetería. Si, esta de las ramitas. ¿Cómo voy a ser yose tío? Yo estoy en el Dock, yo llegué al otro lado, a la izquierda y estoy en el Dock. Espérense, 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 estamos los cuatro juntos. En el Dylan, entonces, po, weón. Pero si yo estoy en el Dock, ah, weonao, te estoy diciendo, estoy en la izquierda, ¿qué mierda pasó? ¡Ah, weonao, yo estoy en la cafetería sacando las ramitas de la avena! El Jony y el Black mataron al Jaime, mataron al Jaime. No, 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 fue César, el César, weón, César. Porque el Black, yo y el Jaime íbamos juntos. Ah, está bueno weándose eso, entonces. Pero César, se transformaron en ti y estaba... ¿Qué pasó? Pero es que, a ver, espérate, no puedo escuchar, no escucha a BPD, César, ¿qué pasó? Si se transformaron en mí, no puedo hacer yo, po, weón. ¿Cómo se transformaron en ti? ¿Aparecierte vos de nuevo? Es que habían dos César, habían dos César. ¿Cómo dos César? Es que no entiendo por qué había dos César. ¿En qué momento tenemos poderes, weón? Espérate, 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 muay. ¿Entendiste la lógica o no, Dylan? No. Nico, Nico, él, Dylan, porque el muay dijo que estaba en otra parte. Yo estoy... Oye, weón, ¿me estáis escuchando? Yo dije, de apenas entramos, yo dije, weón, yo estoy al otro... ¿Qué te dije en la anterior? Dije, tengo el laboratorio, todo es Latch, ahora estoy en la izquierda. Si éramos cuatro ahora. No sé quién es. Pero si yo no estoy en la derecha, saco, weón, ¿dónde volviste tú? No. El muay dice que es esta parte. Ya éramos cuatro. Estamos nosotros cuatro, pero sí. ¿Y por qué no dudáis la wea que dice el muay? ¿Puede ser el muay o el Dylan? Weón, no. ¿Por qué pensáis que soy yo? Pero weón, si yo estoy en la parte... Elíjelo, elíjelo. Elíjelo, elíjelo. ¿Qué? Oh, yo no sé. No entiendo. ¿Sabes qué? No entiendo, culiao. Puede ser cualquiera de los dos. Sí, po. Es que yo no estoy claro de la wea que dice el César. Es que habían dos César live. ¿Cómo dos César? El César entonces, po, ¿no? Claro. No, no. Entonces no es el César, po. Y si es... Y si es... A ver, espérate. Y si es... No, no, no. Pero escúchame, escúchame. ¿Y si es el César y el muay? ¿Y el muay se usa el César? No. Dylan, eres o tú o el muay. No puede ser el César. ¿Y yo, weón? ¿Qué he hecho yo? No, weón. Matamos al César, conche. Pero, Holly, me dijiste que botarme en el tiempo. Me quedó, que fue el guión. Vamos, calcinamos. Chepo estos guiones. No, cagamos. Vamos, calcinamos. No, GG. Vamos, weón. Vamos, weón. Ehhh, es el ruido, weón. Ehhh. Oh, que sale acá. Aquí no hay como... Seguridad Ah, mute, mute, mute Estaba hablando sin querer, perdón Bueno, aquí no hay seguridad, como digo No hay cámaras Me gusta ver las cámaras Ah, sí, se me salió el joystick hasta del monitor Perdón, el mouse No, mira, el mal son mapas, weón Es gigante este mapa Es gigante Bueno, tengo que ir para acá Ah, espérate ¿Cómo llego allá? Ay, weón, qué... Pelotuda estas cosas Muy, muy, muy grande este mapa Voy para acá, voy para acá Me conecto por acá, por abajo Me paso con esto Y llego abajo Viene el bestia negra detrás de nosotros Ojalá que no nos mate Tenemos que ir por Blackbeard No, vaya a querer que los cabros lo hagan nomás Blackbeard, hay que venir por acá, Blackbeard Blackbeard, ven para acá Blackbeard Oh, y no se quiere mover No se quiere mover del botón de emergencia Ah, mierda Ya, Cali, porque estoy preocupado y no ha pasado nada, weón Oh, ¿cómo que no ha pasado nada, weón? Solo puedo defender al Dylan Porque me habría matado en todo el rato Estoy tan orgullo Pero me habría matado Blackbeard, Blackbeard, yo... Terminé mis tareas Y estoy al lado de la concha Blackbeard, yo no... Yo no... Se murió el César Black... Ah, perdón Blackbeard, yo no he estado con vos, weón Oh... Oh... Ya, entonces lo estás mintiendo o alguien se disfrazó de ti No, mentira Era yo, era yo, estoy jugando Ay, el 12 votó al toque No, oye, el 12 que te va a... No, no, sí, estoy jugando Sí, no estoy jugando con él Ya terminé mis tareas, weón No quedan casi nada de tareas, weón Terminémosla, terminémosla Me falta una nomás Yo creo que sí, igual voy a votar por el... El bestia No voten por... Yo también voto por el bestia, está medio raro No voten por nadie Yo voto por el bestia, está medio raro Sí o no, anda medio... Tengo algo rojo Anda medio solidito, sí o no Anda medio sus... Anda medio sus... Si es plan dos solos... Está atrapado, pibu Es la mía, es la mía Oye, Jaime, ¿dónde estáis? Yo reventando callampa Oh, con el poto Con el postia No tenés nada más, 10 tíos Por hacer esto más vaculeado foaming No, no, no Vamos a reventar callampa Ya, al LOL No, pero weón Jaime, Jaime La diversión de esto es nosotros Tranquilo Terminé la tarea Terminé la tarea Terminé la tarea Listo, tienen que terminar las tareas nomás Oh Yo iré a arreglar el reactor Porque, total Ya terminé mi tarea Necesito un coleguita Así que me ayude Por favor Ya terminé mi tarea Pero necesito una ayudita Una ayudita, por el amor de Dios Una ayudita Una ayudita, una ayudita, una ayudita Buena, compañero Jaime, ¿siste tus tareas? Shh ¿Qué gano si le hago? Shh Nos ganamos, po weón Ya, po Concha, tu madre ¿Por qué hablan? Fue el Nico, fue el Nico, fue el Nico No duden, no duden Hermano, fue el Blackfeer No duden, no duden Hermano Hermano No, ya No me la voy a hacer Es tu palabra contra la mía, güeyo Es tu palabra contra la mía, güeyo No me voy a ganar, no me voy a ganar, güeyo Es tu palabra contra la mía, güeyo Está demasiado excitada, Blackfeer Pero sí, po, weón Si tengo mucha razón por la chuta Yo, la dejo ahí Oh, qué rabia No quiero decir la palabra, güeyo Nooo Son unos síndromes Son unos síndromes, güeyo No, 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 weón. Si no te la cuentan… Si te la cuentan, no te la creí. Oh, mierda. ¡Qué increíble! ¡Mira! ¡Mira! ¡Lo mató ahí! ¿Qué? ¿Qué acabo de ver? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Quiero que la persona que lo acaba de decir… ¿Qué pasó? No sé cómo se va a defender de esto, weón. ¡Y habla solo! Acaba de asesinar… Fui yo, fui yo. ¡Feliculeado! A tu amigo, el barboncito rico. Es que tenía que llevarme a alguien. Tenía que llevarme a alguien. Tenía que llevarme a alguien antes de que este barco surgiera. Lo había asesinado brutalmente al mafra de antes. ¡Ya el tiro que en el otro! ¡Ya el tiro que en el otro! ¡Asesino! ¡Qué puto por el Jaime! ¡Chao, concha de tu madre! Queda un impostor. ¿Será… el Holly? Perdón, ¿será el Jaime? ¿Faltan cuántas pruebas? ¿Cuántas pruebas faltan? Por favor, terminen las putas pruebas. ¡Puta la wea! ¡Estuvimos a punto de ganar, weón! ¡Bestia coleado, weón! ¡Muy bueno! Increíble, weón. Cuando me escuchen… ¿Quién no hizo la prueba? ¿Quién no hizo la prueba? No, 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 no. ¡Callao! 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 ¡Callao!